Muchas gracias por sus valiosas intervenciones. Efectivamente, muy interesante panel. Otro componente del Congreso es la muestra comercial, donde tenemos una participación muy importante de las empresas que hacen parte de este Congreso. Les recordamos que pueden visitar la muestra comercial solamente saliendo del auditorio, pero aquí en esta misma plataforma. Y los invitamos que lo hagan en el receso de nuestro Congreso. Damos paso a continuación a la conferencia Competitividad Logística. Esta conferencia estará a cargo de la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Olga Ramírez. Así que, sin más preámbulos, le queremos dar primero el agradecimiento, señora viceministra, y nuestra bienvenida. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Un especial saludo para Carolina Herrera, con quien trabajamos de la mano. Para todo el equipo de la ANDI. Por supuesto, a los empresarios del país, a todo el sector privado y a los demás gremios invitados. A los colegas del sector público que nos acompañan, a los expertos internacionales, a la banca multilateral y a todos los demás que nos acompañan al día de hoy. Creo que estos espacios son bastante importantes y más aún en la coyuntura en la que nos encontramos. Acá sé que estábamos inicialmente esperando a la ministra, sin embargo, contarles y no puedo dejar de manifestar que hoy está junto con el presidente en este momento en la Guajira, porque se va a hacer la finalización o el acto protocolario donde se finaliza el mantenimiento de más de 285 kilómetros, que es todo el corredor Santa Marta-Ribacha-Paraguachón. Entonces, por eso no pude acompañarnos el día de hoy. Yo trataré de ser muy breve y muy concreta al hablar de competitividad logística y para que todos se puedan ir almorzando, viendo el camino que hemos recorrido y todo lo que tenemos que recorrer en materia de competitividad. Yo lo primero que quisiera mencionar es que garantizar la eficiente movilización de todas las mercancías en el país. Y con esto, por supuesto, el funcionamiento de todas las cadenas productivas es uno de los principales objetivos que tenemos desde el Ministerio de Transporte en todas sus áreas. Infraestructura, transporte, por supuesto, Juan Felipe ahora es el grupo de logística. Y pues lo que hemos visto es que ahora miramos el tema del paro, pero que hemos ido recuperando gradualmente lo que es la normalidad de las operaciones logísticas. Pues, por supuesto, mitigando una vez hemos ido mitigando todo el tema de orden público por el que hemos atravesado en el último mes. Entonces, con la presentación que yo les voy a hacer ahora, ¿cuál es mi propósito? Es referirme a los retos que en materia de logística tiene nuestro país y desde el Ministerio de Transporte, cómo hemos pensado la hoja de ruta para abordarlos, pero además cómo hemos ido avanzando. Aquí vamos a quedar todos como con una radiografía del tema de cómo estamos y de cómo estamos trabajando para mejorar la competitividad. Y acá hay dos frentes muy importantes y creo que ahora los han mencionado, pero es por un lado tenemos el tema de la logística y los servicios y por el otro tenemos el tema del desarrollo de la infraestructura que es requerida para ello. Y todo ello ahora lo mencionaban en el panel anterior se debe complementar con una visión de complementariedad de modos, que es como lo que hemos visto nosotros desde el inicio del gobierno y la apuesta que hemos hecho en la intermodalidad, la inclusión de tecnología y por supuesto un componente que ustedes han escuchado mucho, que ha hablado la ministra desde todas las entidades y es la sostenibilidad. Entonces, acá recordar, y creo que lo ha mencionado Carolina, creo que lo ha mencionado todos los actores, y es que para llegar a todas estas metas de verdad es importante un trabajo articulado público-privado. Lo hemos visto, lo vimos ahora en una situación excepcional que tuvimos ahora con el tema del paro y es que no solamente requerimos de que el gobierno emita y expida unas políticas públicas, sino que acá todos tenemos que construir de la mano y sobre todo con todos estos retos que yo creo que ya a uno no se le ocurre que más pudiera pasar con pandemia, paro y todas las situaciones que hemos tenido que vivir, pero creo que aquí sí tomo lo que muchas veces el presidente ha dicho y es que somos una nación resiliente y que creo que cuando trabajamos de la mano y de manera articulada podemos llegar a mejores resultados. Acá entonces, si me ayudan, porfa, con la tercera, ya con la diapositiva inicial. Aquí decirles que todo el desarrollo logístico del país ha sido uno de los retos que desde el gobierno hemos querido atender y entendiendo que la logística es uno de los pilares para promover la competitividad. Entonces acá, una de las metas nuestras es la competitividad y para ello tenemos que trabajar en la logística. Y en ese sentido, el Ministerio de Transporte, también en conjunto con y la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, hemos trabajado de manera articulada para generar insumos y espacios de discusión precisamente en torno a este componente de logística que lo que nos ha permitido es evidenciar los principales retos y cuellos de botella que enfrentan todos los empresarios del país. Y la visión precisamente que le hemos dado del gobierno es que debemos darle un papel preponderante a la intermodalidad como un cambio de visión para que no nos enfoquemos solo en un modo de transporte, sino que miremos cómo generar eficiencias para ahorros en costos y en tiempos y por eso le hemos apostado a esta intermodalidad. Entonces por eso vemos aquí el primer pilar y es básicamente cómo desarrollar condiciones para el desarrollo de un sistema de transporte intermodal. Esto por supuesto tiene que ver con el tema de infraestructura. Ahora les hablaba servicios de infraestructura. Modernizar la prestación de servicios de transporte de cargas. Eso ya tiene que ver con servicios. Y para eso, pues la logística, digamos, y la intermodalidad es un elemento integrador. Con esto en mente, pues ustedes dos deben conocer que se fue expedido el documento COMPES 3982. Es importante mencionarlo porque es que esto no tiene una importancia menor. Es la política nacional logística y ahí se identificaron los principales retos a que se enfrenta el país y que son los que en últimas limitan nuestra competitividad. Entonces reitero, ¿cuáles son? Promoción de la intermodalidad y las conexiones eficientes del intercambio modal. Y yo creo que también todos ustedes saben que ya durante lo que hemos pasado el gobierno hemos logrado desarrollar corredores intermodales que empiezan por el tema carretero, hacen transferencia y pasan al modo ferroviario o al modo fluvial para llegar finalmente a los puertos. Entonces creo que pasar además de la visión de intermodalidad para tener ya corredores aterrizados, creo que es un avance bastante importante. Lo segundo que ven ahí es la promoción de la facilitación del comercio y la optimización de la operación y la infraestructura. Aquí es básicamente optimizar la oferta de infraestructura de los terminales de comercio exterior y optimizar todos los trámites de importación y exportación. Creo que siempre uno tiene que ver todas las situaciones que le pasan como unas oportunidades y creo que todo el tema de la pandemia y aún el tema del paro nos ha permitido ir avanzando en este trabajo de optimizar todo lo que son digitalización de trámites, mirar cómo optimizamos tiempos y básicamente generar más eficiencias en estos temas de trámites. Y lo tercero, mecanismos transversales de articulación institucional, acceso a la información y promoción y uso de las tecnologías de la información. Aquí es clave y creo que Carolina lo sabe muchos de ustedes y más por lo que más adelante hablaremos en el tema de política portuaria, pero el tema de fortalecer institucionalmente a las entidades que hacen parte y que hacen parte de este engranaje para lograr como las metas que nos trazamos, pues es clave. Y creo que desde el Ministerio hemos trabajado en el fortalecimiento de sus entidades, en el fortalecimiento del Ministerio de Transporte mismo, pero además revisando cuál es ese marco institucional que nos permitiera generar una mejor dinámica para llegar a estas metas. Entonces, esto lo dejo como lo que se ha venido trabajando, la visión y por supuesto la expedición de la política nacional logística, que es bastante importante para el tema que estamos hablando. Siguiente, por favor. Creo que ya ahora lo mencionó Juan Felipe y Carolina lo preguntó, pero esto en tema de logística hoy en día, y pues gracias a todos los avances que hemos dado en la materia, contamos con un instrumento de captura de información logística. Aquí la información es bastante importante porque es lo que nos permite medirnos y saber cómo estamos, como lo es la encuesta nacional logística. Aquí estamos hablando que datos del 2018 muestran que el costo logístico en el país es el 13.5 como porcentaje sobre las ventas y al compararnos como países pares miembros de la OCDE es claro que tenemos todavía muy camino por recorrer para tener costos más competitivos y que estamos estimando con todo lo que estamos hoy apostando, con la implementación de la política que les mencionaba ahora, pero además los impactos que se irán dando con el tiempo, y es llegar a un 9.5 al año 2030 y llegando así al nivel de los países OCDE. Para el cuatrenio, digamos ya para el tema del periodo de gobierno, planteamos como desde el Ministerio una meta transformacional, y es que este indicador llegue al 12.9, que si bien pues del 13.5 al 12.9 pareciera no ser importante, pues sí debe destacarse que los impactos se asocian al cumplimiento de todas las acciones del COMPES de logística que les acabo de mencionar, y aquí es clave resaltar que este gobierno no diseñó una política de corto plazo, y creo que acá lo que estamos viendo en varias de las políticas que hemos trabajado es que debemos ser mucho más visionarios, y no es pensar en lo que vamos a hacer en este próximo año, o en los cuatro años de gobierno, sino pensar qué le dejamos de acá adelante al país, y pues obviamente los beneficios que esto puede traer. Entonces pues la política precisamente trae acciones en el corto, en el mediano, y en el largo plazo, con lo cual pues sus impactos y logros van a superar el periodo de este gobierno. Sin embargo pues esperamos llegar a estas metas. Siguiente, por favor. Aquí vemos unas cifras que ya de pronto muchos de ustedes han visto, y es, ¿qué pasa? O sea, ¿qué queremos evidenciar acá? Pues la reducción de costos que se podría tener de exportación de un contenedor, según el tipo de infraestructura que se use, entonces ahí como podemos ver, sale mucho menos costoso según la implementación de varios temas, de los corredores 4G, de los proyectos ferroviarios, de los temas fluviales, y vemos también el tema de reducción de costos y vemos el tema de reducción de tiempos. Entonces en suma, la implementación de toda esta política en temas logísticos tiene grandes potenciales, porque son acciones en infraestructura, los proyectos de infraestructura, así como medidas de facilitación del comercio, y aquí podemos ver en esta gráfica que podríamos tener reducciones de hasta el 50% en el costo de exportación de un contenedor en el corredor Bogotá-Puertos del Caribe, y de hasta un 43% en tiempos. ¿Todo esto de qué depende? Por ejemplo, medidas de facilitación del comercio y movimiento de carga fluvial, hay reducciones estimadas de más del 50.7% en costos y un aumento del 15% en tiempos. Medidas de facilitación del comercio y movimiento de carga ferroviaria, reducciones estimadas de 26% en costos y de 23% en tiempos. Y medidas de facilitación del comercio y movimiento de carga con entrada de 4G, estamos hablando de todo el programa, son reducciones estimadas entre el 15% en costos y del 43% en tiempos. Aquí, como podemos ver de manera general, es que en costos lo que más reduce es la entrada de todo el tema fluvial, que podrían ser hasta un 50%, y en tiempos la mayoría de reducciones con todo el programa 4G andando, porque ya todos sabemos que en río o en tren hay un tema que se gasta un poco más de tiempo en transferencias de primera a última milla. Pero básicamente es mostrarles el impacto real que se ha estimado, es un trabajo que se ha hecho con el DNP para ver cuánto sería el ahorro en costos y en tiempos con toda la apuesta de medidas de infraestructura y de facilitación del comercio. En facilitación del comercio, ¿qué tenemos? Aquí hemos venido trabajando articuladamente con sectores de comercio, creo que todos lo han dicho, esto es clave, con sectores de comercio, con hacienda, con agricultura, con defensa, y hemos dotado de institucionalidad este trabajo coordinado. O sea, esto no es que se queden que pronto hoy estamos unos funcionarios que hablamos con el otro y tenemos buena relación, sino que esto se institucionalice. Contamos entonces con el Comité de Logística y de Comercio Exterior dentro de todo el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, el cual tiene dos comités temáticos, ya muchos de ustedes lo deben conocer, pero es importante mencionarlos. El Comité de Facilitación de Comercio, el cual trabaja precisamente en la revisión de cuellos de botella en materia de facilitación, de inspecciones, de certificaciones, de seguros, entre otros temas. Y este comité temático además ha estado trabajando de la mano con empresarios en los retos que nos ha traído el paro nacional. Entonces yo acá, a veces cuando hablamos de estos comités, yo sí le he dicho al equipo cuando participamos nosotros desde infraestructura, por supuesto desde transporte y logística que se lidera en el ministerio, que son espacios que hay que aprovechar. Y creo que ese es un llamado también a todos los empresarios, a todos los actores relevantes en todo el tema de la cadena. Y es que esto es para aprovecharlo, esto es para que Carolina sabe que nos hemos puesto metas, a veces algunas situaciones desde lo público demoran más, uno quisiera que fueran más rápido en que se concretaran, pero es importante resaltar estos espacios. Y el otro comité es el Comité de Eficiencia de Modos e Intermodalidad, que trabaja básicamente temas asociados a la articulación de los proyectos de infraestructura de transporte para promover este intercambio modal que les mencionaba ahora y que ha permitido este comité coordinación. Básicamente coordinar todos los actores de diferentes sectores como minas, todos los que están estructurando proyectos. Entonces es un espacio también bastante importante. Y aquí tenemos también un tema de facilitación que es la Ventanilla Única Marítima. Y esto es un esfuerzo que se ha adelantado por parte del Departamento Nacional de Planeación para contar con un diseño del sistema de información de arribos, de estancias y de salidas de todos los buques nacionales e internacionales. Entonces, como vemos, es institucionalizar esos espacios de coordinación para que se mantengan en el tiempo, pero además que todos tengamos en la cabeza que de verdad son para aprovecharlos. Siguiente, por favor. Seguramente ahora lo mencionó Juan Felipe, que está a cargo del equipo de logística, pero la Política Nacional Logística también formalizó unos esfuerzos que desde el Ministerio hemos venido llevando a cabo y que veníamos adelantando para facilitar precisamente las operaciones logísticas en los territorios. Es muy importante. Una cosa es uno estar sentado en la oficina del Ministerio y otra cosa es estar en todos los corredores, en el relacionamiento con los actores, viendo, digamos, en tiempo real lo que sucede y son las alianzas logísticas regionales. ¿Qué es lo que buscan estas alianzas? Buscar articular a los diferentes actores regionales en torno a toda la logística para que se promuevan acuerdos y soluciones. ¿Entre estos para qué? Pues para generar lo que hemos visto ahora, eficiencias en tiempos y costos para toda la región en el movimiento de carga. Entonces aquí tenemos que tenemos 11 alianzas formadas, más de 150 sesiones de trabajo y básicamente yo creo que palabra clave, articulación y coordinación público-privada y por supuesto también con la academia. Y adicionalmente tenemos las gerencias de los corredores logísticos que lo que permiten y el rol de ellos es analizar los principales problemas, las acciones y las perspectivas de todos los corredores logísticos de importancia estratégica. Recordemos aquí ya tenemos pues dos bastante identificados que están definidos en la resolución 164-2015. Que estas gerencias están articuladas por supuesto con las alianzas logísticas regionales y asimismo identifican esos cuellos de botella que encuentran precisamente soluciones a través de la gestión y coordinación realizada en el marco de estas iniciativas. Entonces recordarles que estos espacios existen, recordarles que tenemos gerentes de corredores logísticos y que con ellos podemos seguir trabajando y hemos venido trabajando para identificar y formular planes de acción para estos cuellos de botella. Siguiente, por favor. Aunque este centro de logística no se encuentra dentro de toda la política nacional que hemos venido, digamos, describiendo ahora, creo que es muy pertinente traer a colación una instancia que ustedes ya deben conocer también que es el Centro de Logística y Transporte. Y creo que si bien se creó en todo el contexto de la pandemia, se ha mantenido por los espacios útiles que ha creado. Ustedes saben que fue creado por el Gobierno Nacional como una respuesta a todos los retos que trajo el COVID. Pero básicamente este centro ha trabajado en temas como la definición de puntos seguros para acompañar el trabajo de todos los transportadores que han tenido un rol tan relevante. Esa es la articulación también de los diferentes niveles de gobierno, también con las fuerzas militares y el soporte continuo a todos los diferentes sectores para el movimiento de bienes y servicios tanto en el marco de la emergencia como en el marco de la situación que tuvimos también recientemente con el PAR. Entonces son instancias que se crearon en un momento coyuntural pero que vimos su utilidad y nuevamente coordinación y articulación de todos los actores que la información en tiempo real y el tomar decisiones con información y de manera oportuna creo que es lo que nos trae digamos conseguir las metas que estamos buscando. Siguiente, porfa. Bueno, ahora bien todo lo que les he presentado digamos hasta este punto debe soportarse en datos, en información y en TIC y en todos los temas de tecnología. Y frente a ello yo quisiera decirles dos herramientas o contarles sobre dos herramientas que hemos desarrollado y fortalecido desde el gobierno nacional. El primero el Observatorio Nacional de Logística Transporte Minas y Energía y que es eso es una herramienta que cuenta con geovisores con indicadores con estudios y lo que hace es concentrar información de transporte nacional de transporte urbano del sector de minas y energía como les decía la información es clave para tomar decisiones y para que revisemos cuáles son las situaciones que están impactando con datos con información y la segunda herramienta es el Portal Logístico de Colombia y esta herramienta que hace consolidar la información del movimiento de carga del país a través de los manifiestos de carga del Registro Nacional de Despachos de Carga y lo que hace es que este portal es dar soporte al control y a todo el monitoreo de los fletes tiene además la posibilidad de interoperar con el RUNT y esto que va a permitir pues hacer un análisis particular en los dos sistemas entonces contarles que esto ha sido una herramienta bastante útil no sé si Juan Felipe la alcanzó a mencionar pero creo que vale la pena que nos metamos que revisemos qué información tenemos ahí porque finalmente es con información y con datos que podemos alzar la mano podemos decir eso está pasando y podemos tomar decisiones la siguiente por favor adicionalmente y como ya les había mencionado el Departamento Nacional de Planeación adelanta de manera bienal todo lo que es la encuesta nacional logística que básicamente lo que nos permite es validar con información primaria todo el desempeño logístico del país y esto es desde el 2018 esta encuesta ha sido diseñada para contar con estándares estadísticos y probabilísticos que faciliten la comparabilidad de la información en los diferentes estratos que se encuentra la información actividad económica tamaño de la empresa regiones entonces tiene diferentes digamos parámetros para poder revisarlo y el año pasado el Departamento Nacional de Planeación adelantó el levantamiento de información de la encuesta nacional logística y está siendo pendiente de ser publicado por parte del DNP todo esto era para hablarle de institucionalidad de espacios de articulación de herramientas de información que nos van a permitir mejorar en esta competitividad y en estos costos mejora y eficiencia de costos logísticos ahora siguiente por favor vamos a pasar al otro componente principal que les mencioné y es la infraestructura acá un mapa que creo que todos conocemos esta herramienta que fue el PMTI y fue la herramienta con la cual el gobierno nacional quiso como dar una hoja de ruta una herramienta en toda la planificación del desarrollo de la infraestructura principalmente en lo que tiene que ver con la red nacional de carreteras y el tema de la importancia de reactivar el modo ferroviario y fluvial aquí un dato con el DNP estamos trabajando es una herramienta el PMTI del 2015 y estamos trabajando para lograr dejar en este gobierno una actualización de este PMTI y no es que nos pongamos a inventar nuevos proyectos yo creo que eso ya está identificado es ver cómo avanzamos y ver que ya no sólo intermodalidad no sólo estamos en el modo carretero que es en lo que se enfocó este PMTI sino ver en qué vamos a avanzar y cuál es la hoja de ruta en los otros modos de transporte entonces es un tema y una herramienta bastante importante y aquí cuál es el mensaje que de verdad para los gobiernos para el sector público es importante contar con una herramienta de planeación y tener un horizonte como con un desarrollo de planeado y articulado de infraestructura de transporte y pues esta es la herramienta es el PMTI siguiente porfa bueno una de las metas del gobierno para el sector yo aquí voy a pasar rápidamente y no quiero ser repetitiva pero creo que es un gran logro en materia de infraestructura y es ese reto que tuvo y la instrucción que nos dio el señor presidente de poner en funcionamiento y reactivar todos los proyectos de cuarta generación claro recibimos 29 proyectos y eso es muy bien porque a veces uno se pone a criticar al de atrás como firmó los contratos pero realmente lo bueno es que ya recibimos proyectos lo que pasa es que no estaban todos andando entonces estaban varios paralizados y muchos con baja ejecución y esto que trae como consecuencia que frenaba la competitividad del país en ese momento 9 de 29 se encontraban en funcionamiento estoy hablando de agosto 2018 el 16% promedio tenían de avance en ejecución 15 proyectos de los 29 tenían una ejecución inferior al 6% y 10 proyectos tenían una ejecución de menos del 1% de progreso en ejecución y si ustedes ven acá todas esas linecitas en el mapa son todos los proyectos 4G que básicamente recorren todas las arterias del país y que son clave para todo el transporte dentro de la cadena de transporte de bienes y servicios entonces esa era la radiografía del año de agosto del 2018 siguiente por favor ¿qué hicimos? creo que aquí no voy a repetir pero fue un trabajo bastante coordinado por parte del ministerio de transporte con la ANI y con los concesionarios por supuesto para identificar cuáles eran los cuellos de botella cuál era el problema que había y formulamos todo un plan de trabajo para entender cuáles eran los problemas y para atender dichos retos para mejorar toda la ejecución de estos proyectos no sé si recuerdan pero eso fue finalizando el 2018 se lanzó todo un documento que estaba abierto al público donde se identificaron esos cuellos de botella que tenían los proyectos de cuarta generación y ahí yo repito lo que dice la ministra problemas comunes soluciones comunes aquí no es que a un funcionario se le ocurra pues hacer algo salido o bastante innovador simplemente vimos cuáles eran los problemas comunes y empezamos a trabajar en destrabarlos que tenemos con corte a mayo 2021 me disculpan este a mayo y no más actualizado pero básicamente estamos a más de un 55% promedio de avance en los proyectos cuando hablamos antes que estábamos en un 16 ya tenemos una 4G finalizada perdón que es Girardó Onda Puerto Salgar y tenemos previsto para dentro de este gobierno finalizar 17 proyectos de concesión adicionales es decir toda la etapa de modernización de esos proyectos además 16 tienen un porcentaje superior al 50% y ya tenemos 10 por encima del 80 entonces que es de destacar eso que la infraestructura es bastante importante que las 4G con sus arterias son bastante importantes y que trabajamos desde agosto de 2018 y que hoy podemos ver resultados los resultados son obras terminadas y avances de ejecución bastante superiores y por supuesto ya mesas de articulación donde hemos visto cuáles son los problemas y que esperamos que esto ya sea un tema que fluya mucho más cuando se presente siguiente solamente un un ejemplo nuevamente aquí nos gusta es contar con hechos como hemos venido avanzando hemos tenido avances bastante significativos y ahí se les muestra cómo estaba el porcentaje de avance de agosto de 2018 y cómo estamos hoy Pacífico 2 Cartagena Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad Puerta del Hierro Cruz del Viso Neiva Espinal Girardot Pasto Rumichaca Vías del Nuz Transversal del Siga además vemos que es en diferentes zonas del país lo cual impacta positivamente la competitividad y la logística siguiente por favor dicho esto en materia de infraestructura es qué teníamos qué problemas habían cómo los trabajamos y ahora es qué viene además la pandemia nos hizo de pronto acelerar toda esta hoja de ruta y es que hemos venido trabajando en una estrategia mediano y largo plazo y de verdad yo sé que lo han escuchado en muchos escenarios pero es importante que lo tengamos presente y es que se han priorizado desde el sector transporte 81 proyectos en todo el país que además es una apuesta que busca dar inicio a proyectos como las concesiones del Bicentenario que es la quinta generación de concesiones pero además concluir concluir muchos proyectos que eran vías históricas y proyectos históricos del país y que les faltaba un poquito para terminar y que en este gobierno los vamos a terminar y que han sido pues una instrucción y esto que trae como consecuencia no es sólo anunciar que vamos a hacer vías sino que vamos a terminar es que eso trae una consecuencia es que impacta positivamente la economía del país impacta positivamente la competitividad yo siempre veo a la infraestructura y que yo trabajo en eso todo el tiempo como un medio para un fin digamos en sí mismo claro genera mueve hace inversión mueve la economía genera empleo pero eso tiene a su vez un impacto en otros sectores y en otros sectores productivos además que genera dinamismo en las regiones y en toda la cadena de suministro entonces son 81 proyectos que hacen parte de esa estrategia y aquí estamos hablando de proyectos del Ministerio de Transporte de la ANI del INVIAS del DNP de la empresa de la empresa férrea regional de la empresa Metro de Bogotá y de Transmilenio porque ustedes saben pues que la Nación cofinancia varios de los proyectos regionales ferroviarios esos 81 proyectos tienen un impacto a nivel nacional y específico para regiones como Amazonía como Caribe como la Central Eje Cafetero Antioquia Llanos Pacífico Santanderes y por supuesto Sea Flower que es donde está San Andrés y Providencia pero esto lo menciono porque es que son proyectos que estamos buscando que tengan un impacto en todo el país no en unas zonas específicas simplemente dejarles algunas cifras este valor de los 81 proyectos supera los 75 billones de pesos pero importante obviamente son proyectos a largo plazo entre 2021 y 2022 que es lo que nos queda de gobierno vamos a invertir más de 5 billones de pesos además que pasa con todo el tema de reactivación estos proyectos van a generar más de un millón de empleos y habrá un beneficio general como les decía para todos los colombianos y también les decía la culminación de estos proyectos va a empezar a verse o se está empezando a ver ya desde el año 2021 es decir durante este gobierno se van a finalizar 40 proyectos que hacen parte del programa concluir concluir y concluir lo decimos tres veces pero es terminar todos estos proyectos son 28 proyectos de obra pública cargo del Instituto Nacional de Vías son 9 proyectos de vías terciarias dentro de lo que se ha llamado pacto de morrosquillo vías para la legalidad se va a terminar en este gobierno uno vías para la legalidad es un proyecto también del INVIAS que va a superar el periodo de gobierno y transformación digital tenemos dos que son básicamente el RUNT y el segundo que es la interoperabilidad de peajes que también es un tema al que le estamos apostando siguiente por favor rápidamente en concesiones del Bicentenario tenemos toda una estrategia de concesiones son un total de 26 proyectos tiene dos olas aquí estamos trabajando para sacar adelante rápidamente la primera ola de concesiones van a generar más de 600 mil empleos hablando de directos indirectos e inducidos con la primera ola aquí de que estamos hablando muy importante dentro del tema de competitividad y logística accesos de Bogotá entonces tenemos la LOSUR y accesos norte todos sabemos que es un cuello de botella accesos Caliparmira primera concesión de quinta o del Bicentenario adjudicada y quiero decirles que además nos produce mucha alegría que fue un proceso donde se presentaron más de 8 oferentes y realmente eso nos da cuenta que vale la pena invertir que hay interés en invertir en el país y que vamos a continuar con los proyectos de infraestructura Buga Lobo Guerrero Buenaventura tan importante para todo el tema del corredor que conecta el centro del país con el puerto Buenaventura también va a salir en concesión por ahora ustedes saben también que LIMBIA se está adelantando 8.5 kilómetros de doble calzada mientras sale todo el proceso de concesión y tenemos el corredor de la antigua ruta del sol que la hemos dividido en dos corredores puerto Salgar Barranca Bermeja y Barranca Bermeja San Roque y tenemos en Antioquia uno muy importante Santuario Caño Alegre que también está por concesión entonces como vemos también son corredores que uno va viendo que estaban pendientes de mejorar sus condiciones para ser más eficientes y tener una mejor infraestructura para aportar en la competitividad la logística siguiente porfa aquí ya hablamos del tema de concesiones hay por supuesto no solamente hay temas viales les decía más adelante lo vemos hay apuestas aeroportuarias ferroviarias y fluviales pero acá contarles en el tema ferroviario que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y todo esto ha sido en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación se diseñó y se publicó el Plan Maestro Ferroviario últimamente yo he visto pues bastante referencia a él que si está funcionando que no pero creo que realmente es una apuesta y un avance en el camino por reactivar el modo precisamente que busca esa reactivación y consolidar la operación del tren como parte fundamental de toda la política de intermodalidad de transporte que estamos buscando ¿qué contiene este plan? para los que no lo conocen y los invito a conocerlo es un componentes institucionales de operación esquema regulatorio análisis de posibilidades de financiación y planificación de proyectos recordemos que este es un modo que realmente está muchos dicen olvidado pero lo que se ha tratado es tenemos una ley que trae esa hoja de ruta pero creo que es un primer paso en esta reactivación del modo que va a permitir la reactivación ferroviaria en el corto plazo y es reducir en 10% los costos en el transporte de carga en el mediano alrededor de 10 años y contando con toda la consolidación de las operaciones podríamos hablar de una reducción entre el 25% y el 35% de los costos entonces este pasito este primer paso que dimos no es menor decirles que acá en este plan maestro el gobierno nacional ha priorizado lo que es el corredor dorada Chiriguaná para complementarlo con lo eficiente que es la parte de Chiriguaná Santa Marta y poder llegar a los puertos de la costa o de Santa Marta puntualmente y que estamos haciendo una de las concesiones es uno de los proyectos que va a quedar adjudicado durante este gobierno y mientras tanto pues seguimos con un mantenimiento Bogotá-Velencito que transporta carga y seguimos con todo el proceso de reversión de ferrocarril del Pacífico que sabemos que es bastante importante para esa zona del país sabemos que tenía un tema contractual y que está en todo el proceso de reversión pero acá el mensaje es tenemos un primer paso avanzado que va a aportar en toda la reducción de costos y en la competitividad del país y que en este gobierno se ha priorizado estos digamos que les acabo de mencionar como con algunas acciones pero que todo va a depender de toda la estructuración que se haga de los proyectos y de la demanda de carga que se tenga el análisis de demanda para empezarlos a desarrollar muchas regiones del país tienen iniciativas ferroviarias en las cuales eventualmente el gobierno nacional aportaría con su cofinanciación y todo esto va a depender del trabajo juicioso que se haga en la estructuración y en el análisis de demanda eso para hablarles del modo ferroviario siguiente por favor ¿qué tenemos en materia fluvial? contamos con el plan maestro fluvial es un documento del año 2015 que ¿qué identificó? todo un portafolio de proyectos que permitan vincular al modo fluvial pues el modo fluvial a todo el sistema intermodal de transporte aquí es clarísimo porque aquí estamos hablando de inversiones del medio y largo plazo de más de 8 billones tenemos digamos identificados por zonas cuáles serían los canales navegables cuáles son las cuencas cuáles son los proyectos especiales pero aquí un poquito el mensaje es vea desde este gobierno nos queremos enfocar en otros modos para aportar en la competitividad nosotros desde el viceministerio y en coordinación con las entidades el INVIAS y el DNP revisamos ¿en qué está? pues básicamente es un plan maestro que quedó en el papel y ¿qué podemos hacer para empezar a implementar? ¿qué podemos dejar como gobierno? tenemos retos y aquí básicamente desde el gobierno le hemos apostado a dos proyectos emblemáticos para promover la competitividad del país siguiente porfa aquí en primer lugar me voy a referir a la APP del río Magdalena todos saben pues estuvieron como en el evento que hizo el presidente donde hubo toda la historia desde hace cuánto se está intentando trabajar por la navegabilidad del río recupera la navegabilidad del río y en este trabajo hemos contado con todo el apoyo de la institucionalidad del sector aquí hablamos de Cor Magdalena de la ANI del INVIAS y por supuesto aquí contamos con el apoyo del BID que nos ha apoyado en todo el tema de revisar cuáles son los estándares internacionales creo que aquí no ha habido un proyecto como este de hecho nos tocó expedir y trabajar en un documento de asignación de riesgos para un proyecto de APP nos tocó trabajar en un decreto de unidades funcionales que permitieran estructurar el proyecto ¿por qué? porque es que hoy no nos podemos quedar con una asignación que era para un proyecto carretero a lo que hoy es que hemos ido trabajando de la mano con organismos con el BID especialmente en todo lo que son los estándares internacionales validar con los expertos lo que teníamos recordemos que un un contrato que ya fue fallido pues no queríamos correr la misma suerte y hemos fortalecido toda la estructuración en lo que tiene que ver con el componente técnico legal y financiero aquí a grandes rasgos no me voy a detener son 686 kilómetros que vamos a intervenir entre Bocas de Ceniz y Barranca Bermeja con el desarrollo de canales navegables actividades de dragado señalización y en este momento es un proyecto que se encuentra en aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y que esperamos se ha adjudicado este año es un proyecto de todo el corazón de todas las entidades sabemos que lleva años pero sabemos además el aporte que va a traer a toda la competitividad del país porque eso va a reducir costos y varios no sé los que estén acá empresarios que hayan transportado carga son conscientes de eso obviamente tiene sus retos en todo el intercambio modal pero es una gran apuesta al gobierno nacional y el segundo segundo proyecto en materia fluvial al que le apostó el siguiente por favor el gobierno nacional es la APP del canal del dique este proyecto ha contado con todo el apoyo del banco mundial tomando también como estándares como ejemplo estándares internacionales en sus componentes técnico legal ambiental económico y financiero recordemos que esto más perdón la abogada pero es que este COVID de verdad me dijo como este proyecto también viene de tiempo atrás y es una apuesta por la sostenibilidad y es más un tema ambiental son 117 kilómetros tiene entre 60 metros de canal navegable pero aquí lo que se trata también es mitigar el impacto socioambiental que causa pues también el río y evitar el tema del Sierra de la Bahía Cartagena ya está bastante sedimentado pero es una apuesta bastante grande con bastantes retos con un componente social bastante importante hoy está la Dani adelantando todo el tema de consultas previas pero pues es un proyecto que queremos dejar materializado en este gobierno también adjudicado siguiente porfa entonces hablamos de lo que era servicios logística institucionalidad componentes de información de tecnología de infraestructura y ahora vamos a hablar de sostenibilidad entonces aquí hablamos del transporte sostenible siguiente porfa decirles que el gobierno nacional ha venido avanzando en todo en el desarrollo de una serie de estrategias con enfoque bajo en carbono y resilientes con el cambio climático y esto para qué para apoyar en toda esta estrategia que ustedes también han escuchado recientemente en esa transición energética y esa transformación energética que estamos buscando y que nos va a permitir hacer esa transición hacia tecnologías de cero y bajas emisiones y que nos van a permitir a su vez mitigar todas las emisiones contaminantes atmosféricas gases de efecto invernadero y con eso contribuimos no sólo a mejorar la calidad del aire en todas las ciudades sino también al cumplimiento del compromiso que tiene este gobierno del acuerdo de París de llegar de la reducción del 51% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 entonces también es un camino que empezamos a recorrer es un compromiso que tenemos y es dejar las acciones encaminadas a ello aquí también tenemos el programa de modernización del parque automotor y este es un eje fundamental para lograr este fomento con una de una movilidad de cero y bajas emisiones y contarles que con la resolución 5304 2019 se otorgó un mayor reconocimiento económico por renovación si el vehículo es de cero o bajas emisiones es decir hemos tratado de crear desde el sector incentivos que nos permitan lograr esta meta aportándonos solo al tema ambiental y de sostenibilidad sino también digamos a los compromisos que tenemos frente a las metas internacionales siguiente porfa acá en relación con lo anterior pues la eficiencia energética es una de las estrategias que tenemos más costo efectivas para la mitigación del cambio climático además de que promueve la productividad y la competitividad de los sectores y además contribuye pues a toda la seguridad energética del país aquí decirles que la implementación de nuevas prácticas la adopción de nuevas tecnologías los sistemas de gestión integral de energía pueden representar ahorros de consumo entre el 5 y el 50% particularmente la canasta energética del consumo final para el sector transporte está distribuido así gasolina motora 45% diésel 40% jet fuel 10% gas natural 3% fuel 0,30% y electricidad 0,07% decirles que actualmente en lo recorrido del programa actual se han desintegrado más de 1820 vehículos se ha logrado la mitigación de más de 101.000 toneladas de CO2 y 13 toneladas de material particulado también hemos trabajado en todo lo que es la masificación de la movilidad eléctrica esta meta que busca dos hitos principales el primero 6.600 vehículos eléctricos a 2022 y continuar generando el marco regulatorio habilitante para llegar a 600.000 vehículos al año 2030 entonces como vemos acá también hemos trabajado en la consecución de estas metas para trabajar por la movilidad eléctrica siguiente porfa acá decirles que además en temas de sostenibilidad estamos trabajando en medidas que permitan desarrollar infraestructura de transporte con un enfoque de sostenibilidad que sea aplicable a todos los modos de transporte acá debemos estructurar y ejecutar proyectos acompañados de gobernanza y el fortalecimiento del marco institucional creo que esto lo he venido diciendo en todas las en todo lo que les he mencionado antes pero acá está infraestructura sostenible aquí estamos hablando de un tema social económico y financiero institucional ambiental y resiliencia el cambio climático aquí estamos hablando también de implementar sistemas de información aquí estamos hablando de capacitación lo mencionaba también Juan Felipe es importante pero todo ello enfocado en la sostenibilidad que es lo que caracteriza a los proyectos que se están estructurando siguiente contarles básicamente que estamos trabajando de la mano del BID en un documento de política pública para la implementación de toda la infraestructura de transporte sostenible en Colombia esto va a ser con una cooperación técnica no reembolsable mediante una metodología de evaluación de indicadores desarrollados por el BID y básicamente es pensar en toda esta adaptación y manejo del riesgo climático del riesgo del cambio climático revisando cuál es el rol de nosotros como Estado con las comunidades para el desarrollo de bienes públicos de buenas prácticas internacionales y de sostenibilidad financiera todo esto siguiente porfa me lleva a la conclusión que quisiera dejarles el día de hoy y es que en suma estamos de verdad trabajando para conectar creo que lo escuchan mucho para conectar a toda la población para nosotros ha sido clave todo el tema de información por eso recolectamos y trabajamos en sistemas de información recolectando datos e información tienen además un tema de espacios para el desarrollo de los proyectos particularmente para que toda la comunidad pueda enterarse de datos de información de en qué van los proyectos de cuáles son los cuellos de utería todo lo que hablamos ahora lo que nos va a permitir tomar decisiones esto nos va a permitir estandarizar políticas pero además desarrollar políticas que atiendan todas las necesidades de la población del país y por supuesto bajo criterio de sostenibilidad este todo dibujito lo ven ustedes infraestructura servicios intermodalidad vemos el barco vemos todo pero básicamente información y que nos va a permitir desarrollar unas mejores políticas construidas de la mano y por supuesto pues tomar las mejores decisiones y finalmente siguiente decirles que todo este trabajo de política que hacemos desde el gobierno lo que busca es digamos una consolidación de todo este marco es clave para el desarrollo de la infraestructura de transporte para el mejoramiento de las condiciones de transporte la logística y la competitividad y pues como lo vemos nosotros a veces a mí o el presidente me pregunta cuál es el legado o nos pregunta a todos cuál va a ser el legado que van a dejar y es precisamente dejar todo este marco todo este entorno además de uno hablar de obras o proyectos puntuales es dejar todo un entorno que va a permitir llegar a las metas que tenemos de competitividad de reducción de costos de mejor conectividad en el país y todo eso va a depender de la continuidad que le demos los futuros pues que se le dé los futuros gobiernos pero que está también de la mano de todos los que están ustedes porque seguirán aún después de que se termine este gobierno y todo el aporte y trabajo coordinado que hagamos todos de la mano por eso es que estos espacios son tan importantes esto ahora simplemente una radiografía qué avances tenemos qué retos pero básicamente decirles que esto es un tema que supera cualquier gobierno que debe ser trabajado de la mano y pues que siempre siempre debe tener una visión de largo plazo y una visión de estado sobre pues el desarrollo de todo lo que es la infraestructura de transporte entonces creo que hemos logrado grandes cosas creo que nos falta mucho creo que este año tenemos un reto bastante importante Carolina y todos que nos acompañan en todo lo que es el modo portuario ya hemos ido avanzando en otros modos entonces pues nada es del ministerio darle las gracias y decirles que pues nada siempre puertas abiertas la mejor disposición para trabajar de la mano y que pues continuemos trabajando por esta competitividad y esta mejora logística y pues que nos apoye también en toda la reactivación del país muchísimas gracias gracias